El Borne en el aire. Siempre en la ruta. Información y servicios para el camionero. El Borne. Noticias, entrevistas, historias, música. El Borne. Siempre en la ruta. El Borne. El día a día del transporte de cargas. El Borne en el aire. El Borne. 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 Coil, sucursal en Cuyo, Mendoza. Plan de renovación. Entregue su unidad usada y llévese una cero kilómetro. Solicite asesoramiento comercial los 365 días del año al teléfono. 2346-69-4449. 20 años acompañando al transporte. NC Motores. Con más de 35 años en el rubro. Rectificamos tu motor, línea pesada y liviana. Además, hacemos soldaduras especiales en bloc, cigüeñales y tapas de cilindro. Retiramos y entregamos tu motor enchavetado, armado o en marcha. Venta de cigüeñales nuevos y reacondicionados. Descuentos especiales a transportistas. Todas las tarjetas. NC Motores en Avenida Güemes 265 Chivilcoy. Teléfono 2346-420750. Whatsapp 2346-570360. Búscanos también en Facebook como NC Motores Chivilcoy. De Matía Camiones. Venta Multimarca. Tomamos tu usado en parte de pago. Anexamos repuestos. Todo Iveco. Ruta 33. Acceso a Murphy. Provincia de Santa Fe. Teléfono 03-462-343042. Deflectores Charmander. Fábrica de accesorios en fibra de vidrio para camiones. Ruta 3, kilómetro 696. Teléfono 291-154-063-959, Bahía Blanca. En Facebook, Charmander Bahía. ¿Sabes cuánto ahorrás circulando con los neumáticos bien calibrados? Poné un vigía hoy. Consultá por el servicio oficial más cercano al 0800-444-COLVEN. Seguimos trabajando codo a codo con los servicios esenciales. En Lux Camp Chivilcoy lo esperamos de 9 a 17. Para ventas de repuestos y servicios con turno previo, comuníquese al 2324-5642-86. Para ventas de 0 kilómetro y usados, comuníquese al 11-674-149-71. Y aprovecha a conocer nuestras unidades equipadas con motores MAN, sin necesidad de utilizar UREA. Contamos con protocolo de seguridad para cuidarnos entre todos. Lux Camp Chivilcoy. Concesionario oficial Volkswagen de camiones y buses. Transporte Don Roberto de Gabrielo Valle en Chivilcoy. Atendemos en Zapiola 462 de lunes a viernes de 9 a 17 horas y los sábados de 9 a 13 horas. Transporte Don Roberto. Comisiones, mudanzas, fletes, transporte de cargas en general, confianza, rapidez y seriedad. Somos especialistas. Transporte Don Roberto de Gabrielo Valle. Repuestos y servicios pesado. Repuestos de motor, diferencial y embrague. Accesorios y carrocerías de vehículos pesados. Todas las marcas. Balanceamos embragues en el acto. Repuestos y servicios pesado. Avenida Avellaneda 520. El Borne. Siempre en la ruta. Porque no sabemos hacer otra cosa. Ahí vamos. Realmente no sabemos hacer otra cosa. Eso se trata. Bueno, la verdad que es un verdadero gusto poder charlar un ratito con él. Hablar de este fenómeno sin fronteras de camioneros tropicales. Y en este rumbo saludamos entonces a Germán Núñez. Germán, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo están Fede? ¿Cómo están todos los agentes que están en el piso? Y un saludo grandísimo a toda la audiencia camionera. Y a todos los que están del otro lado. Bueno, la verdad que es re lindo poder charlar un rato con vos. Hablar además no solamente de camiones, sino de radio, ¿no? ¿Por dónde arrancamos? ¿De dónde sos? Bueno, yo soy de Oberá Misiones. Nacido en Oberá Misiones. A una corta edad, a los 17 años más o menos. Bueno, ya emprendí un viaje hacia el sur. Y ahí estuve trabajando hasta la mayoría de edad, hasta los 21 años. Actualmente trabajo 30 días en una empresa que se llama Transporte Anchor, que es de Córdoba. Y bueno, de ahí nos vamos para la casa unos 10 días a descansar a una misiones. Esa es la vida que vamos llevando. O sea que andás además, sos súper andariego. Y sí, la verdad que estamos haciendo, por ser un tanque, estamos haciendo bastantes kilómetros. Andamos, por lo menos en el mes, estamos haciendo 12.000, 14.000 kilómetros. Nacional e internacional. Como nosotros decimos, moviendo el país, decimos. Sí, la verdad que sí. Y contame un poco cómo es que han podido transitar esta emergencia y este tema, ¿no? Que tiene que ver también con algunas complicaciones, sobre todo en los accesos, ¿no? No sé si te ha pasado. Bueno, nosotros estábamos comentando precisamente lo que sucede en San Luis, ¿no? La gran problemática, el conflicto que hay ahí, concretamente, con el tema de los protocolos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Fue algo complicado. Digo fue porque ya es mínimo, mínimo el control actualmente que se está viviendo en general. Excepto en la provincia de Jujuy, por ahí en la parte de Los Lapachos y lo que es San Luis, que es pobre gente, todavía sigue sufriendo. Yo creo que por ahí nos agarró, bueno, yo creo que nos podía haber agarrado en el 2018, en el 2050, en el año que sea. Nuestro país no está preparado, no tenemos gente preparada. Y bueno, es lo que nos pasó. No es algo fácil para un intendente, para un gobernador. Por mañana decir, che, toda esta gente que tengo parada en el municipio, ¿qué hago con estos chicos? Bueno, le pongo en la ruta a tomar datos. ¿Y cómo hacemos? Me ha tocado a mí llegar a algún control y que estén deletreando mi apellido para poder escribir. Increíblemente, el camionero de hoy vive con el reloj en la mano, vive con el cronómetro en la mano. El verdulero amanece del norte hacia Buenos Aires para que la gente tenga esa verdura fresca. ¿Cómo hacemos cuando tiene que estar seis horas tiradas en un acceso? ¿Cómo hacemos con el muchacho que anda en un tanque y que tiene que manejar diez horas por día y no puede desperdiciar esas horas y también tiene que estar seis horas tiradas en un acceso? ¿Cómo lo que le pasó en el ruto de 24 y cuánto, otros lugares? ¿Cómo hacemos con el camionero que no tiene un diagrama como el que gozan otros camioneros? Y él organiza su viaje durante la semana para estar los fines de semana con su familia. Y un gobernador le dice, no vas a llegar a tu casa. ¿Cómo hacemos con eso? ¿Cómo hacemos? La verdad que han pasado muy mal los muchachos, han pasado muy mal. Pero bueno, gracias a Dios de a poquito se va disipando. Sí, totalmente. La verdad que creo que lo has ilustrado muy acertadamente. Germán, ¿cuántos años arriba del camión? Yo actualmente tengo 29 años. Todavía a comparación de otros choferes soy un chofer joven. Pero gracias a Dios y bueno, gracias a las oportunidades que me dieron desde los 18 años. Yo pude empezar a manejar un camión en Balancín que transportaba cerveza en el sur hasta los 21. Y de los 21, gracias a Dios y a la gente que me dio la oportunidad en el sur, también pude ejercer lo que es Balancín es peligrosa. Y hasta hoy trabajo en tanque y van ya varios años. Pero bueno, esto es un oficio que hasta el último día cuando uno se jubila es una escuela. Así que todos los días aprendemos algo nuevo, aprendemos algo sobre el camión, algo sobre la ruta, sobre la gente. Pero por sobre todo tenemos que aprender cada día a ser mejores colegas, a ser mejor compañeros, a ser mejor empleados. Y bueno, llevar este oficio en lo más alto que se pueda. Bueno, la verdad que da mucho orgullo escucharte. Es muy acertado tus palabras y imagino que además lo decís con mucho amor por lo que haces. ¿Hablamos de la radio, de la música y de cómo surgió este grupo tan interesante que tiene que ver con los camioneros tropicales? Y bueno, la verdad que es algo, algo parece increíble. Hoy ya es un sueño hecho realidad. Yo recuerdo cuando tenía, bueno, yo era un niño, mi hermano empezó con una empresa constructora. Y bueno, yo era el ayudante, yo era la constructora, era el que hacía los recortes de cerámica, era el que tenía que preparar el pegamento y tocó hacer la remodelación de la bailanta tropical de Obramisiones. Una bailanta grandísima y yo le escuchaba. Le escuchaba al DJ como ponía ondas de lunes a lunes. Y nosotros amanecíamos trabajando él porque era un trabajo apurado. Se trabajaba de noche también. Intentaba, intentaba poner la onda que ponía él. Fui creciendo cuando andaba por ahí solito, por ahí vivo. Trataba de hacer eso, solito para mí. Llegó un momento que cuando entré a trabajar a L de Sur, se llama una empresa petrolera en Electrolivia. Ellos tenían radio de comunicación en los camiones. Nuestros supervisores hacían casi horario de oficina. Ellos de las 12 de mediodía a las 3 de la tarde no estaban. Y de las 8 de la noche en adelante tampoco. Entonces, esos momentos cuando ellos no estaban, la radio de comunicación de los camiones era mía. Pasaba música y, bueno, mandábamos saludos a los distintos yacimientos. A las Egras, al Huemul, a los Perales, donde copiaban, se escuchaba. No había WhatsApp todavía. Yo digo no había WhatsApp, parece que yo tengo 70 años, pero bueno, me tocó esa. Todavía no había WhatsApp. No, no había. Sí, sí, no había. Bueno, los años pasaron cuando vine a trabajar a Buenos Aires, a Transporte Moreiro. Dando un saludo grandísimo a esa gente hermosa que les cuento. Yo no conocía dónde estaba el obelisco cuando vine a Transporte Moreiro a trabajar. Y me dicen, muchacho, este camión va a cargar ácido y va a ser al parque industrial de Pilar. Mamita querida. De ahí ya teníamos WhatsApp. Así que empezamos a grabar los audios. Le mandaba a los chicos de Moreiro. Los chicos de Moreiro le partían a su conocido, a su colega. En algún momento a una frontera llegó. Esa era la idea. La idea era que esos audios lleguen cuando había un chofer que estaba en una espera, en una frontera para liberar una carga internacional. Y cuando estaba solo, la idea era hacerle compañía, pero no llegaba a ningún lado. Todavía era algo precario. Y empezó a llegar. Me han llegado mensajes. Hola, ¿cómo estás? Escuché lo que haces. Me gusta lo que hablas. Gracias por la compañía. Y bueno, eso me animó a seguir haciendo audios. Pasar distintos tipos de música. No me puedo casar con ni un estilo. No me puedo casar con ni una música que sea moderna o antigua porque tenemos gente de toda la edad acá. Entonces tratamos de pasar de todo. Llegó el momento que decían, ¿cuándo vamos a hacer un grupo? Pues necesitamos tener un grupo. Entonces así hacen un video en vivo, mandamos saludos, como un estilo de radio. Y bueno, así fue. De a poquito, de a poquito, se pensó antes de hacer algo. Hasta que llegó el momento. Llegó el momento. Va a ser algo bastante restringido, caminero tropical a nivel comportamiento. Yo no voy a poder tolerar tener un grupo de camioneros donde un colega haga una publicación y ponga, por ejemplo, buenas tardes, primera vez que ando en un Fiat Ibeco. ¿Qué significa esta luz? El colega no sabe. El colega está buscando una ayuda. Entonces, abajo, no podemos ponernos a subestimarle y a decirle que no son camioneros. ¿Cómo nos vas a saber eso? ¿Qué no tenemos anual? Eso yo busco que no pase acá. Y gracias a Dios la gente copia esa idea y se pone, se pone a ayudar, se pone, ellos buscan el manual del camión que tienen. Y che, mira, colega, creo que es esto, creo que es esto. Algún lugar donde necesita llegar, gracias a Dios, tratamos de buscar datos de trabajo para la gente y algún ratito de carga. Esa es la idea del grupo, un compañerismo, un acompañamiento. A través del respeto, digamos. Exactamente. Siempre, siempre, siempre que la gente estén descansando, pedimos que compartan con nosotros esos momentos. Y ya a poquito logramos algo, que es lo que buscamos, que sea un grupo familiar. Y nos ponemos tan feliz cuando los camioneros y camioneras ponen foto, llegué a casa, foto con la esposa, foto con la novia, foto con la hija. Y hay un respeto, hay un respeto, hay un saludo de corazón de parte de la o del colega que tengas un hermoso fin de semana. Y vos sabés que es de corazón. Eso es sentirse prácticamente hecho. Yo recuerdo cuando se creó el grupo, llegamos a los mil y no había caso, pero cómo será esto, cómo se dirá. Llegamos a los 11 mil y hoy, gracias a Dios, ya somos 26 mil. Pero aclaro que nosotros lo que buscamos quizá no es tanto el número en cantidad, sino que nosotros buscamos calidad. Entonces hoy, contento y agradecido que la gente que forma parte de Camioneros Tropicales, forman parte de esa calidad que buscamos. La verdad que hay que felicitarlos, primeramente por esta premisa que tiene que ver con el respeto, ¿no? Y por esta cosa del resguardo de los afectos, la familia. Me parece que es muy interesante y es muy importante lo que hacen. Y la verdad que, bueno, nosotros tenemos, vamos a aclarar y vamos a decirle a los oyentes que nos pasaste un montón de bloques que tenemos en nuestro poder, que los tiene Angelito, en realidad, nuestro queridísimo operador técnico. Y vamos a intentar acompañar a través del material que nos pasaste, que la verdad está muy bueno, además, realmente. Qué bueno, muchas gracias. Son enganchados de 15 minutos, hay distintos ritmos. De todo, eso te iba a decir. Hay de todo. Hay de todo, porque imagínese un camionero haciendo 16 horas por día, 20 horas por día, y hay momentos cuando la radio no tiene señal, entonces le da play al celular y escucha un enganchado de camioneros tropicales. Y, bueno, esa es la manera de poder acompañarle mientras que ellos mueven el país. Así que, bueno, esa es la idea. Sí, sobre todo esto que bien decís vos, cuando se pierde la señal, cuando están en lugares en donde precisamente no hay conexión, entonces, bienvenido sea la compañía, ¿no? Recordemos, vos decís grupo, es porque están en Facebook y porque también están en Instagram, ¿no? Como camioneros tropicales. Camioneros tropicales, y lo pueden buscar todo con mayúscula. Camioneros tropicales. Yo pienso generalmente que camioneros tropicales es un grupo sin frontera. Nosotros no tenemos frontera. Yo si veo un chofer que es paraguayo, yo veo un chofer que es boliviano, yo veo un chofer que es brasilero, ahí voy a ir para darle una palabra. Ahí voy a ir para darle una palabra. Ahí voy a ir para ofertar un pedazo de hielo, un poco de agua, a lo que pueda servirle en el momento, ahí no tiene que haber bandera. Yo creo que ahí tiene que estar la bandera del movimiento del Mercosur. Y soy un agradecido también, aparte de lo que el Mercosur es loco, pero cada tanto tenemos nuestra gente que está en Europa, tenemos nuestra gente que está en Jordania, en el Medio Oriente, así que agradecemos a esa gente que comparte videos del otro lado del mundo y está con nosotros. La palabra tropical va en ese calorcito, porque dígame, ¿a quién no le gusta la tropical? ¿A quién no le gusta una palmera? Nuestra vida es sacrificada. Yo en este momento apagué la cocina solito a, en un cálculo que estoy a mil kilómetros, mil quinientos kilómetros por lo menos de mi casa. Apagué mi cocina, subí a la gavina por hablar con ustedes y solito estaba haciendo una comida. Entonces, ¿qué es algo tan tropical que este momento? Algo tropical como que cruce un colega acá y diga, ¿vos sos el grupo? Sí, yo soy. Eso es algo tropical, ponerme el calorcito, lo lindo al día. Totalmente, totalmente. Germán, muchísimas gracias. Nos vamos a quedar un ratito a compartir parte de la música que con tanto cariño compartiste con nosotros. La idea de estar ahí, ¿no? De tener este contacto de Acanmás para cuando quieras, nosotros estamos acá a disposición. Así que muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, yo soy el agradecido a ustedes y a Normita, simplemente camioneras. Nuestra madrina. Uno de los grupos, mira, más sanos que tenemos en la República Argentina. Me encanta, me encanta ese grupo tan sano que es lo que yo busco. Y aprovecho para mandar un saludo a todos los administradores de los grupos de Argentina y del Mercosur. Estamos para sumar. Ya va a haber un momento que va a haber, yo creo que va a haber un encuentro de camioneros. Y va a tener que ser un contacto explosivo. Vamos a tener que estar todo un día arriba de un palco ahí los administradores. Porque de alguna manera u otra tratamos de unir a la familia camionera. Y ahí vamos a estar nosotros también. Pero, ¿qué le parece? Ahí vamos a estar nosotros. Ahí, ahí tienen que estar. Ahí tienen que estar. Porque a partir de ahora vamos a tener ese contacto frecuente. No lo podemos perder. No, no. Esa es la oportunidad única para unir a la familia camionera. Totalmente. Para unirnos con ustedes. Yo soy un agradecido por esa buena onda, ese calor que me brindaron. Gracias. No, gracias a vos, Germán. Bueno, lo último que quiero decir antes de irme. Dale. Te dije cuando hablamos por WhatsApp que primero me tenés que decir hola y después me tenés que pegar. Pero quiero decirle a todos que mantengamos ese valor. Que tratemos de recuperar ese valor que está ahí medio perdido. Vamos a hacer todo lo posible. Vamos a hacer todo lo posible. ¿Cómo podemos cuidar a nuestra familia camionera? Hasta cuidando cuando bajamos a una estación de servicio donde tiramos la basura. El vocabulario que tenemos delante de los demás. Sí. ¿Cómo podemos ser un buen compañero? Quizás puedo poner el ejemplo mío llevando en un tanque. Tengo restringido parar en distintos lugares por ahí como Cervanquina. Cuando estoy cargado, no puedo parar. Pero bueno, yo por lo menos si veo un colega que está tirado en el rayo del sol o en la noche y hay rutas donde andamos en el Chaco, Santiago, que vos sabés que a veces durante 4 o 5 horas nos va a cruzar otro camión. Y bueno, un minuto voy a parar. Entonces le pasa la mano y le decís, solución mecánica no tengo para darte. Pero tengo hielo, tengo agua, tengo una lata de sardina, tengo comida que tengo cocinada, te voy a dejar. De esa manera nosotros podemos colaborar con el compañero y de a poquito querernos un poquito más y hace que esto vaya para adelante. Y no se olviden de los perritos que están en las tracciones de servicio. Ellos son nuestros fieles compañeros. Nos están esperando con la colita moviendo ahí, que no se olviden de ellos también. Eso quería decir antes de irme. Germán, un gran abrazo. Muchísimas gracias. Gracias. Saludo a todos, le invito a todos los que quieran formar parte de Camioneros Tropicales. Están a un clic, de clickear ahí y sumarse a la familia tropical que no tiene frontera. Gracias, gracias por llamarme. Saludo a todos y a todas. Gracias. Gracias. Chao, chao. Qué gustazo que nos dimos. Germán Núñez desde Oberá Misiones Camioneros Tropicales. Búscalos así, con mayúscula, Camioneros Tropicales. Ahí se estaba Norma Rúa saludando, muy buen compañero de Germán. Saludos de las queridas simplemente camioneras. Y bueno, nos vamos con un temita musical seleccionado por Germán. Ya estamos con vos, ¿eh? Ahí estamos, compartiendo la música de los Camioneros Tropicales. Le mandamos un beso enorme a la Negra Paredes, que ahí también se estaba sumando al saludo para Germán, ¿sí? Te cuento que estamos de estreno de radio. Sí, salimos también en la vecina localidad de Mercedes a través de Estación 21 FM 107.1. Y bueno, la verdad que les agradecemos y mucho que estemos allí a partir, todos los jueves, a partir de las 19 horas. Momento entonces de decirte que te puedes comunicar con nosotros. Así que le pedimos a Juani que nos diga los números de teléfono a donde pueden llamar. Bueno, 011-600-639. ¿Y quién te atiende? Elena del Borneo. Ahí está. ¿Mandamos saludos? Bueno, Catalina. Ahí está. Cata, te mandamos un beso muy, pero muy grande. Bueno, te cuento, estuvimos charlando con el flamante presidente de FAETIL, Juan Aguilar, realmente, bueno, premisas más que interesantes que tiene que ver con la modernización, la articulación, el trabajo en red, atento a las nuevas tecnologías. Bueno, sinceramente, una entidad que ha desembarcado muy fuertemente dentro de lo que es el sector productivo, particularmente resignificando la logística. Así que, sinceramente, bueno, saludamos específicamente, le deseamos el mayor de los éxitos a toda la nueva comisión directiva. Y escuchamos entonces la entrevista que realizamos al flamante, flamante presidente de FAETIL, Juan Aguilar. Realmente, gracias por recibirnos para el Borne en el Aire. Muchas gracias a ustedes por esta comunicación y por estar siempre atentos a todo lo que pasa en nuestra industria. Bueno, realmente un desafío, un nuevo desafío dentro de lo que es la dirigencia en un contexto de un año, como decimos, en todas estas oportunidades, completamente atípico, ¿no? Así es. La verdad es que, bueno, este año nos tiene bastante movilizados en todos los aspectos. Y, bueno, también la vida institucional se vio de alguna manera en esta ocasión movilizada y generando algunos cambios que, bueno, la verdad que los cambios son solo de las personas, ya que todo lo que tiene que ver con nuestra ruta, nuestra guía, digamos, hacia dónde debe ir FAETIL, lo tenemos perfectamente claro cada uno de los integrantes y quiero destacar en esta ocasión justamente todo el trabajo que veníamos realizando y realizó Jorge López, que fue presidente hasta el pasado jueves de la semana pasada, que ha realizado un trabajo inmenso, una tarea colosal de construcción y de generar ideas, de generar contenido, de bajar en muchos casos a papel todo lo que uno tiene como proyectos o visión sobre nuestra industria. Y, bueno, la verdad es que estamos en una industria altamente competitiva, que nos somete permanentemente a nuevos desafíos. La pandemia nos expuso justamente muchísimo más y realmente nuestro sector pudo dar respuesta sin ningún inconveniente. Hemos sorteado todas las dificultades apoyando a todos nuestros empresarios, a las cámaras que integran FAETIL. Así que este trabajo en red, como lo llamamos nosotros, este trabajo codo a codo con nuestros pares dentro de una institución que tiene una visión muy moderna y realmente integradora de nuestra actividad, sumando modos de transporte, o sea, no solo el transporte de carga terrestre, sino también otros modos de transporte que son compatibles con nuestra industria, son las banderas que nosotros vamos a seguir levantando y por las cuales vamos a seguir trabajando para lograr que nuestra actividad sea sumamente eficiente y competitiva, porque hoy el mundo nos está exigiendo cada vez más, no es que hoy nos exige ser competitivos, sino que lo exige más. Lo vemos como están mutando muchísimas de las actividades que habitualmente o tradicionalmente se realizaban de una manera y hoy con la inclusión de la inteligencia artificial, de la tecnología, del e-commerce y todo ello, ha cambiado y muy rápidamente. Y por otro lado, todos los temas institucionales, las relaciones con los organismos del Estado, con los organismos que representan a nuestros trabajadores, con entidades pares, con la Unión Industrial Argentina, con COPAL, la verdad es que venimos haciendo un trabajo muy fuerte y muy profundo para poder afrontar estos cambios juntos. No hay otra forma de trabajar que no sea juntos y con una misma visión que tiene que ver con este nuevo tiempo, este tiempo moderno que nos apela a nuestro conocimiento permanentemente. Bueno, la verdad que has dicho varios conceptos que son interesantes de destacar. El primero de todo tiene que ver con el dinamismo precisamente que el propio sector demanda y particularmente en esto del dinamismo, la importancia y el papel, el rol que ocupa precisamente FAETIL en esto de traer aires nuevos frente a lo que es precisamente el tema de la logística, particularmente que se ha resignificado en los últimos tiempos, ha tomado un peso muy importante dentro de lo que es el transporte en líneas generales. Y por otra parte, algo para nada menor que tiene que ver con el vínculo y el diálogo con el Estado, particularmente en la mesa de negociaciones, en la mesa de diálogo, en estos sucesivos encuentros que han tenido dentro de lo que han sido precisamente las autoridades nacionales, en el marco de esta emergencia además. Sí, por supuesto, no solo con los ámbitos netamente propios de nuestra actividad, como puede ser el Ministerio de Transporte o las secretarías, sino también con el Ministerio de Producción, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Salud, con todos hemos venido trabajando, con el Ministerio de Agricultura, con todos hemos venido trabajando desde el primer día. Allá, recuerdo, por el 13 de marzo, antes de que se declarara la pandemia aquí en nuestro país, ya logramos, de alguna manera, poner los temas de agenda que iban a ser los que iban a suceder a partir de que el virus o esta pandemia se materialice en nuestro país, porque, como decimos, por los lazos institucionales que nos unen a entidades internacionales, veíamos lo que estaba pasando en el mundo y rápidamente nos pusimos a disposición para atender esta situación. También trabajamos codo a codo con ONG, con organizaciones empresariales que han llevado adelante un trabajo muy fuerte de asistencia y de contención de los sectores más vulnerables, donde también estuvo involucrado la Iglesia, organismos, como dije, ONG, todas las instituciones empresariales. Seamos uno, ha dado muestras de que nuestra actividad está no solo para agregar competitividad y eficiencia en nuestro sector, sino también contención o un trabajo solidario como el que se llevó adelante y se pudieron lograr ese millón de entregas a través de todas nuestras cámaras y las empresas que hicieron posible, de manera desinteresada, esta situación. Lo mismo sucede con todo lo que tiene que ver con las regulaciones, el protocolo de transporte que rápidamente lo pudimos instalar y desgraciadamente luego fueron surgiendo estas decisiones tal vez intempestivas de algunas jurisdicciones, algunas provincias, como es el caso de San Luis que estamos viviendo hoy, que se ha desactivado recién este día viernes, pero permanentemente vamos teniendo inconvenientes en una provincia o en otra o en un municipio donde se impide la circulación de bienes o todos los insumos que nosotros transportamos, medicamentos, alimentos y demás, así que estamos permanentemente trabajando con todas las áreas, ya sea, como decíamos, del Estado, nacional, provinciales o municipales. Después los temas de agenda, los temas de sustentabilidad, no solo medioambiente, sino también económica, esto tiene que ver con la capacitación de los empresarios justamente que integran FAETIL, temas de agenda como son el cuidado del medioambiente, tenemos también una agenda para ello, donde estamos trabajando con el Observatorio de Sustentabilidad Logística de Bitba, también estamos trabajando con el Ministerio de Energía, la verdad es que FAETIL rápidamente entendió que había un espacio que no estaba siendo cubierto y para eso se construyó esta federación, para dar respuesta a todos estos temas que tienen que ver con una actividad que evoluciona permanentemente y que el mundo demanda que cada vez sea mucho más competitiva. Juan, con este concepto, sobre todo este último que tiene que ver con proyecciones sostenibles, hablabas del medioambiente, de la cuestión sustentable, y preguntarte por lo que se viene, ya se está instalando y se está hablando este contexto post-pandemia, que entendemos que para el sector productivo tiene una gran cuota de incertidumbre, pero obliga precisamente a instituciones como las de ustedes a realmente tomar cartas en el asunto y proyectar, ¿no? Sí, por supuesto, nosotros en materia de sustentabilidad, bueno, ya tenemos depósitos inteligentes de varios de nuestros asociados, donde ya están aplicado el 100% del uso de la energía solar, tenemos empresas que están realizando distribuciones con 100% de bio, o sea, ya no usando combustibles fósiles, sino biodiesel, por otra parte, ya hay muchísimas empresas que se dedican a la última milla o al e-commerce que están usando utilitarios eléctricos, también los estamos analizando para alguna actividad que tiene un tanto más de envergadura, pero también para distribución, incluir algún vehículo de mediano porte para distribución urbana con vehículos eléctricos, por eso, esos son los temas de agenda de nuestra actividad, todos los que tienen que ver con la salud de nuestros trabajadores, con la superación permanente, la capacitación de los mismos, cada uno de esos focos es un tema de agenda de nuestra industria, y cada una de las cámaras que integran FITIL, que hoy ya somos siete, tienen este ADN evolutivo que tiene nuestra industria y estamos permanentemente al servicio de ella. Interesante ese concepto de evolución, sobre todo, ¿no? Por último, consultarte por las expectativas de cómo se estaría cerrando este año 2020, y bueno, si es precisamente, es posible proyectar algo en lo que respecta al 2021, ¿no? Bueno, sí, nuestra industria, como decimos, por ser una industria sumamente evolutiva, siempre decimos que cualquier implementación que se materializa en temas logísticos en cualquier parte del mundo, en menos de seis meses ya está aquí. Parece mucho, pero para la industria es poco, hoy creemos que esos tiempos se han acortado y mucho, lo vimos con la pandemia, con todo lo que tiene que ver con el e-commerce, o la última milla, que ha tenido una explosión fenomenal, que esto es algo que tal vez hubiera sucedido en cuatro o seis años, y sucedió en menos de seis meses. Y a pesar de los pequeños quiebres iniciales, hemos dado respuesta a todo nuestro sector de manera eficiente y efectiva, lo vemos hoy, cuando uno lee las encuestas de la calidad de servicio de los prestadores de esta última milla, que todo el mundo está recibiendo sus productos. La verdad es que las expectativas son, un tanto, si se quiere, alentadoras, cuando uno ve que hay nichos que van a poder desarrollar su actividad con un potencial enorme. Hay otros que están cambiando y nos deberemos adaptar rápidamente a esos cambios, ¿no? Tiene que ver con la inclusión de nuevas tecnologías o modalidades. Hoy ya los grandes centros de concentración de público no están con vistas de reinsertarse rápidamente, no tenemos la vacuna y eso hace generar de alguna manera un poco más de incertidumbre. Así que hay actividades que van a tener que evolucionar y para evolucionar, obviamente, hay que invertir en tecnología, en capacidad de inteligencia y aplicarla rápidamente. Creemos que el año que viene puede ser un año de oportunidades para muchos de nuestro sector, para muchas empresas de nuestro sector y seguir trabajando en este sentido. Siempre va a haber que buscar una oportunidad dentro de un contexto adverso. Nuestro país nos ha enseñado a eso y la logística es la prueba fehaciente de que ha estado siempre dando esa respuesta. Hemos siempre sido la primera industria que arranca o se acelera con la motorización del país y la que sufre los primeros cimbronazos cuando la caída es inversa. Pero bueno, esta comisión directiva, que más allá del alejamiento de Jorge, que va a seguir estando presente en las decisiones y en la diaria de nuestra actividad. Y le agradezco también a toda la comisión directiva. Me acompaña Hernán Sánchez como secretario, que es el presidente de CEDOL, Roberto Rodríguez de AECA, vicepresidente es Ana Morán de la Cámara de Caudales, y Gustavo Delgado de la Cámara de Recolección de Residuos. Así que de esa forma está compuesto nuestro comité ejecutivo. Hay dos cámaras que se han integrado también, que es la Cámara de Cúrguer, justamente, y también la Cámara de Residuos Patológicos. Así que, bueno, estas siete cámaras que hoy integramos FAETIL, todas tenemos una visión, como decimos, muy proactiva de nuestra actividad. Después, nuestro director ejecutivo, que también es quien lleva adelante todas estas gestiones, con todas las áreas que intervienen con nuestra actividad, que es Pablo Gónil, quien está a disposición también para cualquier consulta. Eduardo Reina, nuestro asesor en comunicación. Y Laura Pachón, que es nuestra secretaria ejecutiva. Así que a todos agradecerles este acompañamiento. Bueno, la verdad que, por último, es interesante poder destacar este carácter institucional, ¿no? Realmente es una mirada muy interesante y, sobre todo, muy proactiva. Así que, bueno, agradecemos muchísimo la comunicación, desearte mayor de los éxitos en este nuevo desafío y también a disposición de lo que es el Borne para poder visibilizar todas las actividades y, por supuesto, este concepto tan puntual que tiene FAETIL, que entendemos que ha venido a dar una vuelta de timón, una vuelta de tuerca dentro de lo que es precisamente el tema de las instituciones. Así que, bienvenido sea. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación y un saludo. Adiós. Muchísimas gracias, ¿eh? Estás escuchando El Borne Acoplados Sánchez Más de 40 años junto al transporte Rugo Repuestos Rugo Repuestos CAC-TAC www.tocatac.org.ar Hidráulica CH En este momento Todos nuestros operadores están poniendo frenos a los problemas de los vehículos pesados Taller homologados Taller homologado por la CNTSB y AITA Estamos en Parque Industrial Chivilcoy para transformar toda su unidad para 52 toneladas ABS y EBS homologados Servicio Especializado Ognor Bremese Comuníquese vía WhatsApp a los números 2346-456-6907-2346-504094 Neumática Chivilcoy Taller adherido a la Red Argentina de Servicios www.neumaticachivilcoy.com Marmac Centro de Revisión Técnica Nacional Desde 1995 Adaptamos las instalaciones y procedimientos para cumplir con el protocolo exigido No se olvide de solicitar su turno por móvil o WhatsApp Estamos en Juan Domingo Perón 81110 Benavides Teléfonos 0810-888-3009 WhatsApp 112610-81110 Mail Revisión Técnica Arroba Marmac.com.ar Aceptamos todas las tarjetas y mercado pago Marmac S.A. El morne en el aire Ahí vamos transitando la ruta a través del éter de la radio Te cuento que ya salió el borne número 217 Teñido de rosa completamente Sí, se viene Se viene Pero un gran, gran proyecto del borne Sí, vamos a estar charlándonos quizás Sobre el final del programa Sí, foro de perspectiva de género y transporte Las mujeres que hacen historia en todo esto Nuestras simplemente camioneras Y tantas cosas que tenemos para contarte Pero ahí nomás Te vamos anticipando, si te parece Nos vamos a la provincia de Entre Ríos A Paraná Te parece Hablamos con quien es supervisor comercial de Agroplan Fabricio Bupo Muy buenas noches Muy buenas noches Un saludo para todos, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, todos tranquilos Esperando el agua por acá Y sí, me imagino Hay tormentas generalizadas, ¿o no? Sí, ya tuvimos El lunes a la noche y el mar de todo el día Abundante agua, gracias a Dios Y que parece que va a seguir un poco Bueno, contanos un poco La idea es visibilizar Lo que hacen ustedes allí en Agroplan A través precisamente, ¿no? De todas las opciones y las ofertas Para los consumidores Bueno, mirá, te comento un poquito Agroplan es una empresa que se dedica Desde hace 15 años a la administración de grupos De planes de ahorro Donde hoy el fuerte nuestro es lo que es el plan Remolque Donde trabajamos con 15 marcas líderes en Remolque Del mercado argentino Y donde a la fecha vamos adjudicando Más de 3.500 unidades Tenemos lo que es transporte Bastante trayectoria Y bueno, la idea un poco es darle la posibilidad A aquel transportista que Que tiene la posibilidad de pagar una cuota accesible Llegar a la renovación A la compra de primera unidad A través de lo que es el plan De remolques de 60 meses Bueno, y en este sentido Es bastante variado, ¿no? Hay cuestiones que tienen que ver con Ajustes personalizados, ¿no? Claro, en realidad nosotros somos La administradora del plan de ahorro Como para que la gente sea una idea Nosotros de estas 15 marcas Que trabajamos Cada uno con su red de fábricas Concesionadores y vendedores Comercializan lo que es el producto agroplan Cada uno identificado con su fábrica, ¿no? Ya sea Cormetal, Hermann Bombuso, Libruza Randolph Bueno, son muchas por ahí No quiero olvidarme ninguna Pero la idea es que ellos ofrezcan Lo que es el agroplan Donde una vez el cliente adjudica Termina eligiendo la unidad Que va a terminar sacando Y después con la posibilidad De seguir pagándolo con cuotas Que para que la gente hoy Se dé una idea En promedio rondan Entre los 30 y 40 mil pesos Para sacar su unidad Lo importante en todo esto De hablar del tema De la capitalización, ¿no? Estamos hablando de invertir En una herramienta de trabajo Y por otra parte De hacer funcionar O tener de manera dinámica El dinero, el ahorro, ¿no? Exactamente Lo que tiene de bueno El plan de ahorro En un país como Argentina Para resaltar Es que aquella persona Que hoy empieza A pagar una cuota A primer y principal Está haciendo un resguardo De su ahorro Que en los tiempos recorren Es algo más que difícil, ¿no? Entonces puede ir pagando Su cuota Que se va capitalizando Con cada cuota que se paga Va congelando Un porcentaje De su unidad De su ahorro De trabajo Y tiene la posibilidad A partir de la primera cuota De adjudicar Ya sea por sorteo O por solicitación Entonces Para que Para que te des una idea Nosotros Todos los últimos días De cada mes Realizamos la adjudicación De los 27 grupos Que están vigentes El día de la fecha En los cuales Se adjudica uno Por sorteo Uno por solicitación En estos grupos Y bueno Y se va adjudicando Entonces el cliente Puede seguir pagando La cuota Para ir congelando El valor de su unidad También tiene la posibilidad De hacer anticipos De cuota Valor de cuota pura Donde está Exento De pagar Lo que es Lazo administrativo Y seguro de vida Entonces también Tiene la posibilidad De ir congelando Un porcentaje Su remolque Y lo que da Es la posibilidad De llegar a su herramienta De trabajo De una forma Muy cómoda Y muy sencilla Sí ¿Qué rol juega En todo esto El tema De la tecnología Los accesos A través Precisamente De la virtualidad Y hoy en día Y más en el marco De la pandemia Que estamos Sufriendo a nivel mundial Está abierto mucho En lo que es La gente La tecnología Ya sea Ya sea Porque un hijo Tiene que usar Zoom para dar clase Ya sea Porque por ahí Se hacen muchas Reuniones sexuales Entonces De las plataformas Agroplan Ya sea De la página De internet Que es www.agroplanesca.com.ar O a través De la aplicación Que tenemos Para Android El cliente Puede Generar La autogestión Total De su plan Ya sea Descargarse Con el número De cuotas Puede ver Los resultados De la actual Adjudicación Puede Armar Lo que es La prelipitación Tiene volcado Ahí todo lo que es Los medios de pago Y lo más importante Que el mismo día De la actual Adjudicación En esto Que decís Que tiene que ver Precisamente Con una planificación Sobre todo Y el hecho De poder contar Con una asesoría De calidad ¿No? Exactamente Nosotros Lo que por ahí Siempre le decimos Al cliente Bueno De todo bien Se ve mucho Que están pagando O han pagado Lo que es un agroplano O han llegado A su herramienta de trabajo A través de ese sistema Es el tener Esta posibilidad De autogestionarse Lo que es un ahorro Con cuotas Muy accesible Donde el cliente Elige Cómo trabajar Esa generación Como por darte un ejemplo Puede generar Un plan En base Una cosa Que le quede cómoda Y después pagar La diferencia Para llegar a su unidad A través de la venta De su estado En muchos casos Los concesionarios Va a hacer la toma De su estado Como para saldar La diferencia En cualquier momento Puede adelantando Cuota pura En el momento Que elicita También va a hacer Valor de cuota pura Entonces En un plan De 60 meses Lo puede terminar De pagar En 10 meses En 20 En 30 En 50 Ya pasa íntegramente Por el bolsillo Del cliente Y esto es por ahí Lo que más La gente Nos agradece Porque bueno Le da la posibilidad De llegar A una herramienta De trabajo De una manera Muy sencilla Muy cómoda Y a través De lo que es Agroplan Conjuntamente Con todas Las marcas De remoto Que trabajan Con nosotros De una manera Transparente Y muy sencilla Sí ¿Nos repetís Los canales De contacto? Se pueden Se pueden Contactar Con nosotros A través De lo que es La página Que es Agroplan Que es la administradora Y si no También a través De los fabricantes De los concesionarios Y de los vendedores De las distintas Fábricas de remoto Entonces La posibilidad De acceso A esta información La pueden ver En Agroplan Ahí tenemos Detallado Todo lo que Son las empresas Que trabajan Con nosotros También está Detallado Lo que es Atco A través De Mastery Ferguson Y Valtra Challenger Que estamos trabajando Con dos grupos Cerrados Para tractores Y también Tenemos Lo que es El plan de oro Para las tractadoras Que tienen Todo eso Lo pueden Encontrar En la página Y pueden Canalizar Su consulta Donde el cliente Puede elegir En base A la confianza Que tiene Con su marca Que le gusta Con su marca Que no le ha fallado Es decir El Agroplan Lo bueno Que le da Que aquel cliente Puede elegir Qué marca Comprar Para su nueva Herramienta De trabajo Totalmente Fabricio Te agradecemos Muchísimo Este contacto Para con la radio Bueno seguramente De acá en más No va a ser La última vez No para nada Usted cuando Quiere Yo estoy a su disposición Y bueno Encantado de poder Compartir este rato Con ustedes Y bueno Agradecerle Por la invitación Y felicitarlo Por el trabajo Que hacen Que la verdad Está muy bueno Bueno muchísimas gracias Sé que tengas Una buena noche Igualmente para usted Y un saludo Para el audiente Gracias Ahí estaba entonces Fabricio Bupo Supervisor comercial Del grupo Precisamente De Agroplan Hablamos De ahorro Y préstamo Y de Desde lo que es Paraná La ciudad de Paraná Entre ríos Vendemos un poquitito Te parece Cuando volvemos Nos zambullimos Precisamente En el conflicto De San Luis Y charnamos También con María Elizabeth Iribarne No hablamos De la mujer Al volante Quédate con nosotros Hasta las 21.30 Te hacemos compañía Seguí escuchando El Borne No sabemos Hacer otra cosa Verificación Norte 15 años Junto al Borne Acompañando Al transporte Argentino Verificación Norte Teléfono 4726 8931 Ubicada En colectora De Panamericana Verificación Norte La del Triangulito Turbo Group Es una empresa Con más de 30 años De trayectoria En la reparación Y venta De turbos alimentadores Contamos Con nuestro propio taller Equipado Con la tecnología Y técnicas especializados Para poder solucionar Sus problemas También realizamos Capacitaciones virtuales Para mecánicos Y para usuarios Cualquier duda o consulta Nos puede llamar Al 1136 609 9639 Muchas gracias Toda la línea Volvo A su alcance VM FH FM Y FMX Hay un Volvo A la medida De cada negocio Decker Camiones Concesionario Volvo Trucks Ruta 3 Ruta 3 Kilómetro 696 Bahía Blanca Y también En Quequén Allen Comodoro Rivadavia Y Mar del Plata El Borne El Borne El Borne en el aire Rodando en el Borne en el aire Bien ahí En la ruta Mandamos un saludo Muy grande A nuestro querido Colegas Y Juan Rizogli Anda Escuchando Precisamente FM Sónica Aquí en la ciudad De Chivilcoy Así le mandamos Un beso enorme Gran profesional Bueno te decía Mujeres Ahí en la ruta Mujeres que andan Al frente Y es interesante Poder charlar Unos minutitos Con ella Es Oriunda Precisamente O por lo menos Está allí En Villa Lynch Hablamos de ABC La empresa ABC Y le damos Las muy buenas noches A María Elizabeth Y Barne Muy buenas noches María Hola Buenas noches Encantada Bueno De conocerlas Y bueno Acá estamos Acompañándolas Bueno Muchas gracias Este Bueno Contar un poco Te dedicás A cargas generales Desde hace muchos años Allí En San Martín Sí Sí Correcto Sí Hago cargas generales En realidad Antes hacía ruta Hacía la ruta De lo que era Buenos Aires Mar del Plata Y bueno Viajé por todas partes Del país No O sea Algunas provincias No conozco Toda la Argentina Pero tuve el gusto De viajar Por varios lugares Y bueno Y es una hermosa Hay provincias Que son maravillosas Y bueno Hoy estoy acá En Buenos Aires O sea Sigo en Buenos Aires ¿No? Y la ruta ya La tengo media abandonada Por todos estos problemas Que hay Sí Este Bueno Nos decías Precisamente Que inclusive Estamos hablando De una empresa familiar Que tu marido Quedó parado En el campo Y que estás ahí Haciéndote cargo Un poco De todo lo que hay que hacer ¿No? Sí Sí Correcto Sí Estoy al frente De la empresa Hasta que bueno Dentro de poco tiempo Si Dios quiere Mi hijo se va a incorporar Conmigo En una época Estábamos todos juntos Y teníamos choferes Y todo Y bueno Después empezó Obviamente como todo Cómo va al país Con sus valenes Y bueno Y mi esposo Ya un poco Por la edad Y habíamos comprado Un campo Y bueno Se quiso dedicar ahí Cuando Buscó un poco La tranquilidad Así que Es como que Estoy encaminando El cachorro Para que Para que el día de mañana Yo pueda descansar También Sí ¿No? Este Y bueno Y esta emergencia Te trae también Un poco La versatilidad De subirte En distintos En distintos vehículos ¿No? De un lado para el otro Lo que haya que hacer Correcto Correcto Así es O sea De pronto Ando en un Chasis que es grande A la mañana en uno A la tarde en un mediano Y por ahí Al otro día A la mañana Camioneta O me subo En los tres vehículos Bajos de uno Subo del otro O sea Ando en todo Porque estoy sola En este momento Y bueno Trato de hacer Todo lo que puedo Peleándola Como creo Que todo el mundo Está ¿No? Así que bueno Nada O sea Manejo el chasis Y manejo Mucho tiempo Hacía la ruta En Buenos Aires En Mar del Plata Con Semi Y bueno Para no Abandonar Y despuntar El vicio Lo sigo haciendo Pero Muy de vez en cuando Algún que otro viaje De cine Pero muy poquito Ya Muy Muy a lo largo Hoy Más que nada En Chancic Y acá En Buenos Aires Y María ¿Qué relación Te une Con la ruta? ¿Cuáles son Tus sentimientos Precisamente Con esos años Arriba del camión? Ay no Es una maravilla Cada paisaje Que uno Aparte De Dar gracias Que empieza a conocer Porque Muchas veces No tenemos La oportunidad Porque no Tenemos vacaciones El trabajo Ya de por sí De una empresa O del hecho De ser camionero No te da Muchas vacaciones Y bueno De esta manera Es como que vos Conocés Muchas veces No conocés Conocés Un pedacito Del pueblo Y aparte Conocés gente Que es maravillosa Maravillosa Encontrás Cada uno Tanto en la ruta Como compañeros ¿No? Y compañeras Por supuesto Y más allá De eso Los paisajes Que tenés La simpleza De la gente La bondad Esa es increíble La ruta Bueno Más de Uno de tus colegas Ha coincidido En que lo mejor De la ruta Son precisamente Ustedes Las personas ¿No? Sí 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 Ahí es cuando Se ve mucho La solidaridad Y el compañerismo Y si vos Te pasa algo O sea Tenés un percance Con lo que sea Si sea el más mínimo Siempre hay una mano Que te la están extendiendo Y la gente Te ve Salvo en este problema Que hubo con la pandemia La mayoría De la gente Y la gente De tierra adentro Como digo yo La gente De los pueblos De las provincias Es muy amable Es muy amable Se saca lo que no tiene Para darte ¿Has tenido alguna Mala experiencia? No Hasta ahora no Gracias a Dios En todos los años Que tengo encima Jamás me pasó nada Y jamás Tuve ningún problema Las pocas veces Que ha habido problemas Así con el camión Inclusive Ha pasado En aquella época Tenía un chofer Que hizo una tijera Y me fui a buscar Yo el tractor Y al contrario La gente Se reportó conmigo Porque me quedé sola Con el camión Roto Y bueno Destruido Y así mismo Me ayudaron A arrancarlo Y todo Y un muchacho Otro camionero Y nada Y salí Salí adelante Y llegué a Buenos Aires Claro A destino Sí No, no, no La verdad Que por eso Siempre digo yo La gente Es maravillosa Maravillosa Y se extraña mucho Cuando viene una mujer Arriba de volante Sí Una compañera mía Sí Se extrañan Oh Nunca vi una mujer Con un carnet tan grande Claro Se piensa en que Que son cosas de hombres Nada más No ha visto bien No ha visto bien Señor Este Tenés Tenés saludos Precisamente De Andrea Paredes La Negra Y te manda saludos Gracias Andrea Un beso grande A Norma Normita Rúa Que es una divina Todas las chicas En realidad Todas las chicas Que son amorosas Todos los días Nos saludamos En el grupo La verdad Que son todas divinas Bueno eso La importancia De la unión De saber que hay otro ¿No? Sí 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 Totalmente Totalmente Aparte que Andamos todas Se ayudan Se saludan Se dan la bienvenida La verdad Que es un grupo Hermoso Hermoso Qué bueno María Qué bueno Las expectativas Para terminar este año Tan raro Que tenemos Esperemos Esperemos que venga Con mucho trabajo Que las chicas Que andan buscando trabajo Ruedo a Dios Que se les dé la oportunidad Porque Entrar las mujeres En el transporte Es muy difícil Es una tarea dura Ojalá A mí me sumara Muchísimo más trabajo Entonces me puedo traer Alguna Soy de la idea Que no tomo más sorpresa Claro Sí 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 O sea que ojalá Ojalá repunte un poco Vamos a ver Que esto Esta pandemia Esta enfermedad Que hay Se pase Que se le encuentre Solución Para Para poder trabajar Libremente Porque Estamos Continuamente Arriesgándonos Creo que todos Los que trabajamos Nos pasa eso Más los que estamos En la calle Con Con muchos contactos Sí Contacto con gente Continuamente Manipulando Mercadería Y eso Y bueno Pero Económicamente Esperemos que Mejoremos un poquito Que el 21 sea Un poquito mejor Bueno Tenés saludos Desde muy Muy lejos Una grosa Total Que tenemos Y vamos a compartir Con vos Y con todos los oyentes Una primicia Exclusiva Que tenemos Te manda saludos Marcela Candía Desde el sur Desde Puerto Madryn Que precisamente Ha tenido Ya El certificado Para Entrar oficialmente A trabajar A la empresa Concagua Energía Sí Así que Le deseamos Lo mejor En esta nueva etapa Realmente Y bienvenido Sea Allí En Río Negro Este Es una flamante Incorporación De la empresa Una querida Camionera Que tuvimos La suerte De poder charlar Con ella La semana pasada Que te manda saludos Además Gracias Y La re felicito Se lo merece Y bueno Qué bien La verdad Que es una maravilla Que haya podido Quedar Ese efectiva Sí Bien Bien Por la empresa Que la tomó La verdad Que sí María Te mandamos Un gran abrazo En contacto De Acán Más Para lo que sea Para saludos Para audios Para compartir Una nueva charla A través de la radio Un verdadero placer Poder conocerte Muchas gracias Muchas gracias Y bueno Igualmente Para ustedes Y a disposición De ustedes Para lo que necesiten Y bueno A todas las chicas Un abrazo Inmenso Buena ruta Para las que están Viajando Excelente Porque el día En poco Nos ayuda Y bueno Y las que están En la casa Que cocinen Nomás Porque Nuestra tarea No termina Solamente Arriba El camión Sino cuando Nos bajamos También Sí Totalmente Totalmente Te mando Un gran abrazo Muchas gracias Muchas gracias Un abrazo Muy grande Besos Chao Chao María Elizabeth Iribarne Desde Villas Lins San Martín Le mandamos Un beso Muy grande Bueno Citaba Gente En lo que Respecta A búsqueda Laboral Te cuento Karen Díaz Está buscando Precisamente Trabajo Ella tiene Experiencia Como chofer En equipos Y bateas De Olavarría Buenos Aires Ella es de Las Flores Tiene registro Profesional Por supuesto Y ahí está Ofreciendo Para Bueno Si alguno Está necesitando Un chofer Profesional Compartimos Pegadito Y no más Ya tenemos Poquito Tiempo Te cuento Estuvimos En el marco De lo que Es el conflicto De San Luis Hablar de Villa Mercedes Charlamos Con Carlos Torres Uno de los Camioneros Que está Precisamente En La Sal Allí Ese centro De logística Donde Están apostados Precisamente Los compañeros Lo escuchamos Bueno Carlos Gracias por Recibirnos Para el Borne Realmente Lamentamos Profundamente La situación Bueno Sabemos Que se han vivido Y están En estos momentos Además En un contexto Muy pero muy angustiante Si Que tal Mucho gusto Vos sabés que Si Esto ya Es más que angustiante Inhumano Lo que nos están Haciendo Estamos Hace seis meses Presos acá Sin poder ver A nuestros hijos A la familia Ya no sabemos Qué hacer Estamos buscando Ayuda por todos lados Porque estamos Estamos desesperados Y vivo estamos Porque estoy hablando De cuatrocientos Cinientos Seiscientos Choferes De la provincia De San Luis No estoy hablando Por mí Solo Cuando vos Te referís A la cárcel A la prisión Que varios compañeros Lo han denominado Así Estamos hablando De un predio Que dispuso El gobierno Provincial ¿No? Exactamente Por ejemplo Nosotros Nos toca estar En la sal Que le llaman ellos Zona de actividad logística Que esto es ¿Eso dónde está ubicado? En Villa Mercedes San Luis Provincia de San Luis ¿Y ahí Ahí es donde ustedes Tienen que hacer Entre comillas El aislamiento? Exactamente Lo que le llaman ellos La cuarentena De hace seis meses Es decir Que cada vez Que ustedes realizan Un viaje Y pretenden Volver a ingresar De manera automática Tienen que ir A ese lugar Además de realizarse Corregime Si no es así Tres testeos No, no, no Nosotros andamos Mientras Nosotros no podemos Entrar a la ciudad Sí Nosotros venimos De Córdoba Mendoza De cualquier lado Paramos acá Acá Viene un chofer O trasbordan La mercadería La llevan adentro Nos cargan el camión Y de acá mismo Nosotros salimos Fuera de la provincia Sí No podemos No nos hacen testeos No nos hacen nada Acá Si nosotros Queremos ir Tres días Para la casa Tenemos que pagar Un hisopado De seis mil pesos Tenemos que Irnos Antes de los tres días Siete mil pesos Vale, perdón Antes de los tres días Y vos dejás A tu familia En cuarentena Si querés quedarte Más de tres días Tenés que pagar Siete mil pesos más Quiere decir Que si querés irte Un fin de semana Tenés que contar Con catorce mil pesos Una locura No, hizo parte O sabés lo dañino Que imaginate Nosotros que viajamos Toda la semana Vamos y venimos Vamos y venimos Es una locura Es una locura Encima Vos viste Hoy Ayer La provincia Doscientos cincuenta Y pico Casos No sé Por qué nos tiene Todavía presos Hace seis meses Nosotros Cuando somos Más o menos Seiscientos Seiscientos Se realizó La semana pasada ¿No? En donde por lo menos En los medios nacionales Lo que trascendió Es que el conflicto Estaría resuelto Y esto no es así Sí El paro No sé Lo que pasó En el paro Nosotros fuimos A reclamar La libertad Lo único que queríamos La libertad Que nos habían quitado Es una vergüenza Mandó como Cuatrocientos policías Armados Con palos Escudos Escudos Teníamos a las mujeres A nuestra familia Ahí adelante Había choferes Hombres grandes Vinieron Querían Buscar la boca Para que nosotros Peleáramos Pero nosotros Agachamos la cabeza Y nos volvimos llorando Porque estamos Quebrados Estamos quebrados Y Es una locura Lo que está haciendo Este hombre La verdad que Que no No podemos entender Estamos Estamos No Ha hecho un daño Tan grande Psicológicamente A nosotros A nuestros hijos A las mujeres Es algo inexplicable Inhumano Lo que está haciendo La verdad que No Tengo compañeros Que se están yendo De la provincia Se están mudando Y que no es mala idea Porque esto Ya no da para más La verdad que Que queda muy poco Para agregar Preguntarte Si se acercó Algún dirigente Si hay algún Alguna institución Gremial Que los haya Acompañado En todo esto Que la verdad Que es Terrible En seis meses Yo no me sentía Acompañado Por nadie Por eso Estamos saliendo A los medios Por eso Pidiendo ayuda Porque yo Como mi compañero Nunca nos sentimos Acompañados Por nadie La vez que salieron A hablar Hicieron En una telenovela Entre ellos Y que vino La policía Y nos levantó Nadie supo Qué firmaron Nadie supo Por qué Nos levantaron Pero nos levantaron Nos prometieron Un paro Un cambio Y No trajeron gente Tuvimos que ir A poner la cara A nosotros No, no, no No nos sentimos Identificados Con nadie Estamos solos ¿Por qué? Solamente ellos Lo sabrán Pero nosotros Acá estamos solos Eso iba a preguntarte ¿No? ¿Cuál era el argumento? ¿Cuál es el argumento De semejante Medidas Tan restrictivas? No, no lo sabemos Porque va pasando El tiempo Y seguimos igual Seguimos igual Están haciendo Testellos PCR Masivos Adentro de la ciudad Y nosotros Si nos queremos C1 Nos cobran 7000 pesos Escuchame Están haciendo Gratis Testeos PCR Masivos A la ciudad Nosotros Querer cobrar 7000 pesos Y encima Nos querer dejar En cuarentena Cuando la gente De la ciudad No los deja En cuarentena Es algo Una cosa Que yo te lo cuente Y otra cosa Que vos lo veas Y lo vivas Es algo Inexplicable Y lo que Por qué Por qué Por qué Tenemos que pagar Nosotros Carlos Además estamos hablando Me decías recién Por lo menos De 600 compañeros ¿No? Si Todos Todos los choferes De la provincia Y habla Y habla con gente Empiezan a llorar Están quebrados Estamos quebrados Anímicamente Emocionalmente Contamos lo que nos pasa Y te largas a llorar Hablar Por video de llamada Con tus hijos Y tus hijos Yo tengo uno de 8 Y uno de 2 y medio Y lloran Escuchan Mirá el daño psicológico Que le ha hecho A los niños Esto es algo Esto es algo Que nos va a quedar Marcado de por vida Porque esto es algo No cree lo que está pasando Además imagino Que debe haber Muchos compañeros Que temen Por quedarse Sin trabajo ¿No? El hecho De por ahí Decidir Ir a ver a la familia Y saber Que tiene que estar 14 días aislado Posiblemente La empresa Que lo contrate Desista O diga Bueno A vos no te contrato Por ejemplo Si Imaginate Que tengas que tomarte 14 días En medio mes Casi Si ¿Me entendés? Y nosotros Tenemos que seguir viviendo Eh No, no Es algo No, no No entendemos No entendemos Sinceramente Por parte De los propietarios De las cámaras De empresarios O de algún transporte Eh Han tenido Algún tipo De acompañamiento De respuesta Frente a todo esto Que también Imagino No, no, no Acá Acá no hay respuesta Ni de cámara Ni de transporte No hay respuesta De nada De nada Acá Estamos Solos Y te lo puedo decir Yo y te lo puedo decir Los 700 8800 Chóferas Acá estamos solos ¿Dónde está el sindicato? No tengo ni idea Claro Porque de todas maneras El sindicato Por lo pronto Inclusive Me hago cargo De lo que digo La semana pasada Habíamos concretado Para hacer una entrevista Frente a lo que era El paro Y después La verdad Que no hemos respuesta Hemos llamado De manera Infinita A los contactos Que nos Que nos pasaron Y no No tuvimos respuesta No nos contestaron más Escuchame Los derechos humanos ¿Dónde están Los derechos humanos? Los derechos Niños Acá no hay nada Que nos cuentes Un poco más Frente a lo que es La sal Ahí donde Donde están ustedes Bueno La verdad Que es un lugar Muy inhóspito Imagino Que no es un lugar Para quedarse Ahora no me puedo Bajar De la tierra Que hay Tengo que estar Arriba El camión No hay agua No hay luz Se corta la luz Cada dos por tres Hay veces Que pasa dos días Que no tenés agua Para bañarte No tenés agua Para los baños A veces el viento Te da vuelta A los baños De chapa Eso que te mostré No te dejan jugar Al fútbol Cuando nos juntamos Tres, cuatro personas Nos podemos patear Viene El grupo COIN Y te dice Que vos estás en cuarentena Que no podés jugar al fútbol No podés prender fuego ¿Y qué es lo que pueden hacer? Digamos Porque ahí están A la espera ¿O no? Nada Ellos dicen Que estamos en cuarentena Que no podemos hacer nada ¿Los controla La policía? Sí El grupo COIN Se le llaman No podemos hacer fuego Para comer un asado Eso te iba a preguntar ¿Qué pasa con la comida? ¿Cómo es que Llegan los alimentos? No Pedimos ¿Viste? Pedimos Y por ahí nos pasan Las bolsas por el alambrado Luego es que la ropa sucia Viene la familia Por el alambrado Y se la tiramos Por allí A la alambrada No, no No, no Es que Por eso te digo Una cosa Es que yo te lo cuente Y otra cosa Es vivirlo Es algo muy Muy triste Jamás pensé que íbamos Pasar por esto La verdad que no Y Carlos Con radio Con medios Más o menos Que se desparrame Lo que está pasando acá Porque acá se esconde todo La gente de la ciudad A veces no sabe Lo que estamos pasando Nosotros acá Quino ¿Han tenido alguna situación De salud? ¿Alguna urgencia? ¿Algún compañero Complicado? No, tengo No, no De salud No Tengo un compañero Que falleció la madre La vez pasada Agarraron Lo encapsularon Lo llevaron Con la policía Vaciaron la sala Que estaban los hermanos La desinfectaron Desinfectaron todo Y pudieron entrar Los hermanos No pudo ver los hermanos No pudo ver nada Jamás Exactamente Por eso te cae la policía De atrás Y te andan persiguiendo No puede ir a la gomería No puede ir a los talleres Cae la policía Con un juez El juez federal Que no tengo ni idea La persona aquí Porque nunca He tenido la suerte De toparme con esa persona Y te amenaza Que te va a hacer Una causa judicial Y te va a hacer Una multa De 70 80 mil pesos Que no tengo ni idea Porque No tuve la suerte De cruzarme con ese tipo Estamos perseguidos Nos persiguen Por todos lados No podemos Movernos No podemos ir a gomerías No podemos ir A mecánicos No podemos ir a la No, no Es algo que Que yo estoy buscando Que yo estoy buscando De la vuelta Para hablar con alguien Para que nos ayude ¿Cuántos años ¿Cuántos años que estás en la ruta? Yo arranqué a los 17 años Porque mi viejo Toda la vida anduvo Y ya tengo 39 Lo voy a cumplir Así que anduve casi toda la vida Ni por asomo Te imaginaste una situación así ¿No? Jamás Jamás Justamente ayer Estaba contando Jamás Hablaba por teléfono Con mi viejo Le decía Jamás papi Le digo Ni imaginé Que vamos a pasar por esto La verdad que Yo siempre orgulloso Mi camionero Nace camionero Pero ahora en estos momentos No estamos tan Nos han bajado tanto La moral Que ya estamos cansados La verdad que Desde el Borne Bueno Solidarizarnos Ponernos a disposición Las 24 horas Lo que necesiten Bueno En la medida que se pueda Acá estamos nosotros Muy bien Muchísimas gracias Y espero que Que nos escuchen Que nos escuchen Nosotros no queremos nada Solamente que nos devuelvan La libertad que nos robaron Nada más Es lo único que pedimos Se vienen las fiestas Y estamos desesperados Estamos buscándole la vuelta Porque no queremos Estar en esta mugre Porque no hay un No hay una zona logística Para nosotros es una mugre esto Si vos estuvieras acá En este momento No ves para adelante No ves los camiones Que están adelante Y la tierra que hay Así que lo único Que pedimos es Que nos devuelvan Lo que era nuestro Nada más Carlos te mando Un gran abrazo Muchísimas gracias No Gracias a usted Y ojalá que nos escuche ¡Gracias por ver el video! Y como quien no quiere la cosa, llegamos al final del programa del día de hoy. Ahí está, así la voz de Carlos Torres desde Villa Mercedes. Le mandamos un beso enorme a Lourdes, que seguramente nos está escuchando, a toda su familia, a todos los camioneros de Villa Mercedes. Y bueno, ahí acá estamos, a disposición, a través del Borne, para acompañarlos realmente, ¿sí? Este, bueno, ahí entonces, para que vos te puedas comunicar, como lo hizo precisamente Lourdes con nosotros, es que le vamos a pedir a nuestra asistente en el piso, que nos dé precisamente las vías de comunicación y todo lo que hay que decir en estos momentos. Estimadísima Juanita. Sí. Bueno, primero, espero que les hayan gustado este, este, digamos, bueno. ¿El programa del día de hoy, decimos? El programa, sí. Sí. Bueno, como ya les dije las... ¿El teléfono? El teléfono, se los repito por si quieren. Sí, por si alguien no lo escuchó. Bueno, 0-1-1-6-0-0-0-6-3-6-3-9. Ahí está, ¿te atiende? Eliana del Borne. Ahí va. Y si nosotros queremos volver a escuchar esta entrevista o volver a ver, ¿a dónde nos suscribimos? Bueno, el canal del Borne en YouTube. Ahí está. Nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves, ¿te parece? Bueno, espero que les hayan pasado muy bien. En este, en este canal. Ahí está. Que tengan una muy buena ruta. Que tengan muy buena ruta, que tengan muy buenos días. Ahí está. Que tengan mucho cuidado, que se cuiden. Sí. Ahí estamos, ¿sí? Bueno, nosotros, si te parece, nos reencontramos el próximo jueves. Volvemos a darle la bienvenida a los amigos de Estación 21 de la ciudad de Mercedes. Y recordá que tenés la repe aquí en la ciudad de Chivicoya a través de la M1550. Este domingo a las 16.30 horas. Nosotros nos reencontramos entonces el próximo jueves a las 20. Que tengan una excelente noche. Que tengan una excelente noche. Este domingo a las 15.30 horas. Este domingo a las 17.30 horas. Este domingo. Este domingo. Estais domingo. Aquí. Gracias.